He decidido que nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejate nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Ya te voy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú Sin ti Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sé Que la culpa no es tuya Es de los dos Pero hay un bloque de hierro entre tú y yo Sí Ya lo vería de mí Ya lo vería de mí Ya lo vería de mí Sí Y me bajó solo una noche Para besarnos en el coche Sí 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 Ya lo vería de mí Sí 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 Los discos somos tantos Que me vas a decir que soy de lo peor Y que soy un asco ¡Qué puta madre! Ya lo veía de mí Ya lo veía de ti Ya bastó solo una noche Para besarnos en el coche ¿Tiene una salsa de chaguelas? ¿No? ¿Me iba a pasar con el tío? No, no, no ¿Qué pasa? Oye, la gado, hasta lo bota, ¿no? ¿Qué pasa? Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay que puristicarle Y preguntar Sí Te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Estas palabras Estas palabras Estas palabras Que nunca escucharás Estás sumerjo en un lado Te juro Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se gozará Entre nosotros dos Y si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo solucionar En cambio no Me lleven los recuerdos De aquellos días Que corríamos sabiendo Quiero soñar Que puedo hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!